Acaba teniendo la pelota nuevamente Atena de San Carlos, intenta recibir de memoria Rodales, Rodales, va para Acuña Pelean en ofensiva, correbritos, tocaron en corto Y termina despejando nuevamente Miramar, por parte de Jonathan Rodríguez El reflejo se vuelve a perder afuera, tendremos nueva salida Que realizará el equipo carolino Lo hace rápidamente por parte de Rodales Rodales toca hacia la derecha, va de una punta al medio Encarando a Moroso, intenta armar la pared Para que aparezca Acuña, Acuña hacia afuera El toca al medio, disparo ¡Gol! 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 De Atena de San Carlos, Maximiliano Viera Tomó la pelota sobre el segundo Palo, tras una serie de rebotes Para habilitar justo en definitiva El 7, para que de arranque No más, para que a los 5 minutos El equipo carolino Se quiera prender en el campeonato Comience ahora, sí, con esa Racha de victoria que necesita Comience a germinar En busca de crecer Con el objetivo final del ascenso Gana Atena de San Carlos En el amanecer del partido 1 a 0 sobre Minamar Buena jugada sobre el sector derecho Primero entre Matías Cavallini Y Valentina Moroso La pared del 16 Que devuelve la gentileza para el número 10 Que cuando se mete en el área Intenta definir sobre la foria Logra tapar el número 1 Pero en el rebote La pelota sale hacia el segundo palo Y el que aparece solo libre Sin marcas el número 7 Maximiliano Viera solamente tuvo que Ponerle la cara interna del botín derecho Empujar la pelota con el arco Totalmente libre Y de arranque en 5 minutos La visita Le gana 1 a 0 al locatario Esporte 8.90 Más Mucho más Acá el balón sigue siendo Hacen la más de Gonzalo Sigue con la pelota Viera Viera con el pase Buscando a Brito Devuelve Otra vez Minamar Misiones Contrarresta Fernández Corre Brito Apresionando a 9 Lucha Matías Llegó primero para recibir Minamar Misiones Y va despejando la pelota Camilo Rodríguez Ahora Anticipa y vuelve a ganar Cavallini Cavallini tocó Para que aparezca Moroso Moroso La cambia hacia afuera Balón por parte del carrerino Que intenta encarar Va por la raya Meter el pase en medio Jugaron con Fernández Fernández con el pase en diagonal Se viene Minamar Misiones Que intenta encarar Devuelve otra vez Minamar Para Bororo de Pejal El esférico sigue siendo Por parte del equipo Solgrana La buscan por dentro Con Cavallini tocó Para Brito Subiraitos de taco Intentaba jugar con el argentino Termina rechazando nuevamente En la mitad del campo de juego El equipo de Minamar Misiones Balón que va peleando Leo Pérez Profundiza a Elvio Mete el freno La piden por dentro Con el cabeza Lombardi Controló y maneja el 10 Se viene Maximiliano Va Lombardi Lombardi la jugó para Lemus Engancha a Lemus Va de la punta al medio Tocó para Lombardi Remate Golazo Gol 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 De Minamar Misiones Que digo gol Un verdadero golazo Para aplaudir Aplaudir Y no dejar de aplaudir El remate Espectacular En el ángulo Que fue dirigido Por parte de Maximiliano Lombardi Para que Minamar Misiones Otra vez En el segundo tiempo Se ponga Tiro a los partidos A los 13 minutos El cebrito Empata Minamar Misiones Se ilusiona Quiere pasarlo Por arriba Al equipo Batera De San Carlos Golazo Seis pico De Maximiliano Lombardi Que jueguen entre ellos Si son los que saben más En este equipo De Minamar Misiones Maximiliano Lemus Es el que toma la pelota Por derecha Previo Lombardi Lo había asistido Al número 13 Pero Lemus Le devuelve la cortesía Lo deja solo En la media luna Y sin controlar El número 10 Termina conectando Con la cara interna Del botín derecho De la pelota Agarra un efecto tremendo Se clava En el ángulo Superior derecho De Lucio Segovia Jugar y cobrar Mandar la pelota Al fondo de la red Empata Minamar Misiones Lo hace 1 a 1 Frente a Atenas De San Carlos Sport 890 Más Mucho más Miramar Misiones Se vuelve a perder Afuera Esta pelota Será lateral Por parte del equipo De Atenas De San Carlos Juegan rápido Con Andrés Rodales Ahí la va teniendo El 8 Rodales Con el centro Largo Corre por esta pelota El jugador Matías Acuña Acuña integra El pase atrás Para que aparezca Ahora Piris Viene jugando Hacia la banda Para Lofreda Lofreda Con el cambio De frente Saltó Atenas A lo que va Para Fabricio Fernández Penal 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 Para Atenas De San Carlos Penal Para Atenas De San Carlos Cuando menos Lo pensaban Cuando menos Atenas Aparecía en el partido Termina encontrando Una falta Dentro del área Que realmente Es Deplorable Lo que termina Haciendo El equipo De Minamar Misiones Penal Para Atenas De San Carlos y la esperanza de gol imagino que para Matías Britos que protesta Miramar Misiones y apareció Fabricio Fernández buscando la pelota, metiéndose en el área una pelota de queda dividida y el otro 22, Alejandro Prieto llegó tardísimo, lo terminó tumbando a Fernández, penal clarísimo a favor del equipo de Atenas de San Carlos bueno, el otro día Cerro ganó con su goleador y su ídolo, estoy hablando con Mauro Enfranco sobre este mismo arco que da justamente hacia el sector de lo que sería la Colombia en el Centenario, le va a pegar a la pelota Matías Britos, va a venir el azulgrano del corazón, el equipo de San Carlos quien encontró ese Riva en el marcador y tratar de crecer, al menos con la victoria, en la tabla de posiciones aunque de rendimiento hay que hablar muy poco va a venir con la pelota Matías Britos atención, mete el disparo, Britos el remate, gol 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 la tela de San Carlos Matías Britos el azulgrano del corazón termina colocando la pelota hacia el palo izquierdo del arquero, nada que hacer para la foria que se sorprendió por la manera de arrebatar con la categoría que lo caracteriza al delantero de Atenas al que le corre el azulgrano por las venas encuentra el gol de la victoria por ahora, el equipo carolino al minuto 44 Atenas de San Carlos 2 Miramar, visiones 1 cuando el rendimiento no es el mejor por lo menos tiene que ganar el corazón y eso es lo que hace Atenas con su principal ídolo Matías Britos, el gol pasitos cortos y un salto previo a la ejecución del tiro penal Britos de pierna zurda termina poniendo la pelota sobre el palo derecho del murguista La Foria que se queda parado mirando como la pelota se abraza con la red no juega bien Atenas de San Carlos pero lo importante para el equipo de Marcenaro es conseguir los 3 puntos y de la mano o mejor dicho los pies de Matías Britos hasta ahora lo está consiguiendo que pone el segundo para el equipo carolino Sport 8.90 más mucho más el